Por tres veces maulló el gato atigrado, tres veces y una más se quejó el puerco espín. Grita la arpía, es hora, ya es la hora. Girad, girad en torno a este caldero, arrojemos en él envenenadas vísceras. Sapo que bajo piedra fría, treinta y un días con sus noches, su veneno destila, medio ensueño, hierve primero en la tina encantada. Dobla, dobla, trabajo y afán, avívate juego y tu caldero hierve. Carne de culebra de pantano, cuésete y hierve en el caldero. Ojo de tritón, pata de rana, cabello de murciélago y lengua de can, y lengua de una víbora y aguijón de áspid. Ojo de lechuza, pata de lagarto, filtro de gran poder, hierve, hierve, mezcla del infierno. Dobla, dobla, trabajo y afán, avívate fuego y tu caldero hierve. Escama de dragón, diente de lobo, momia de bruja y tripas y mandíbula, teborás tiburón, raíz de cicuta acogida de la oscuridad, hígados de judío blasfemo, velis de cabra, barrotes de naveto arrancados en eclipse de luna, labios de tártaro y nariz de turco, dedo de niño que se ahoga en el parto, alumbrado en la fosa por perversa mujer. Haz el brebaje espeso, hazlo viscoso, y echa tripas de tigre como nuevo ingrediente en el caldero. Dobla, dobla, trabajo y afán, avívate fuego y tu caldero hierve, que te enfríe la sangre del simio, que el hechizo seguro así funcionará. Yo soy Adalberto Agudelo Cardona y te doy la bienvenida a Horror Ipsum, historias que abren las puertas a la oscuridad. Voy a empezar con un par de incidentes que me ocurrieron, un par de historias personales. El primero fue hace muchísimos años ya, cuando estaba empezando una carrera universitaria en la Universidad Nacional de Colombia. Estaba viviendo acá en Manizales y una noche cualquiera me quedé tomando menos tragos con unos amigos que vivían en el centro de la ciudad. Para regresar a casa, a eso de la 1 a 1.30 de la mañana, decidí caminar. Para eso tomé la ruta de lo que en Manizales conocemos como la Carrera 24 y empecé a caminar por esta calle, que es una calle muy silenciosa en las noches. En ese entonces era sumamente tranquilo. Repito, era 1 a 1.30 de la madrugada. En ese entonces no se sentía absolutamente ningún tráfico vehicular y las personas, si es que había alguna, eran muy escasas. Así pues, emprendí mi regreso a casa y de pronto empecé a sentir que me lanzaban cosas y vi que de pronto algo metálico caía a mis pies. Lo seguí con la mirada y vi que era una lata de cerveza aplastada que golpeaba cerca de mi pie derecho y luego me echaba a rodar por la calle que se desprendía. Era una pendiente bastante pronunciada. Tanto la propia Carrera 24 como las calles perpendiculares son muy pendientes y hacia el lado derecho pendientes hacia abajo. No le presté mayor atención, simplemente seguí caminando y casualmente miré hacia atrás a ver si veía quien la había arrojado y de pronto me doy cuenta de que estoy cruzando una boca calle y en la esquina vi que detrás de mí quedaba una casa de dos pisos por la Carrera 24, por la falda adjunta, alcanzaba a tener los cuatro pisos y en la cornisa del techo, en toda la esquina, había de pie una figura una figura humana, pero era una figura de muy baja estatura y de pronto esta figura se movió y me pareció que era una mujer y era una mujer, me pareció muy anciana que me estaba mirando con unos ojos brillantes con una mezcla de ira y diversión como si le pareciera muy divertido que casi me hubiera dado esa lata. Yo no le presté atención, preferí por salud mental no prestarle atención y seguí caminando. De pronto aceleré un poco el paso, no mucho, no eché a correr en todo caso también reflexioné, bueno, ella está subida por encima de un segundo piso no se va a lanzar a la calle para perseguirme entonces no la consideré más amenaza. Yo seguí caminando y después de un rato ya no sentí que me arrojaran cosas entonces me estaba tranquilo lo que sí seguía sintiendo era una risa es una risa muy característica, una risa muy aguda y es una risa muy seca pero tampoco le presté atención porque ese ruido también se estaba quedando muy atrás seguí caminando hasta cuando llegué al sitio que en Manizales conocemos como Ondas del Otún que es el sitio donde convergen varias calles y se unen a una de las arterias de la ciudad que es la avenida paralela. Yo tenía que tomar la avenida paralela para continuar caminando hasta mi casa que quedaba alrededor del hospital universitario, el único momento en el que sentí un poco de temor pues porque a la 1.30 de la mañana pasar por el frente del cementerio San Esteban del cual ya hemos hablado en este canal no es precisamente una experiencia muy motivadora así que en ese momento sí sentí un poquito de temor pero pues simplemente aceleré un poco el paso no miré hacia el cementerio pero lo que sí noté es que me estaba siguiendo un gato era un gatito y uno lo miraba a primera vista era un gato completamente normal me encantan los gatos hoy tengo tres gatos pero en ese momento ese gato me llamó la atención sin embargo tampoco lo consideré una amenaza pero me pareció muy extraño que yo caminaba y empezaba a acelerar el paso y de pronto miraba hacia el frente de la avenida a través de los dos carriles y en el andén del frente más adelante de lo que yo iba caminando veía al gato no importaba que tanto caminara yo o que tan rápido caminara siempre que pensaba que había dejado al gato atrás allí estaba delante de mí finalmente llegué hasta la esquina del hospital universitario viré a mano derecha caminé las dos cuadras que tenía que caminar viré otra vez a mano izquierda llegué a mi casa, me refugié en mi casa parte sin novedad mientras estaba preparándome para dormir miré por la ventana de mi habitación en un segundo piso y di que frente a mi casa mirando fijamente hacia mi habitación estaba ese gato y por un momento por un momento muy pequeño en los ojos del gato vi los mismos ojos de esa persona que había visto parada en la cornisa en la carrera 24 tirándome latas de cerveza pasaron los años cambié de carrera cambié de ubicación dentro de Manizales y en alguna ocasión estaba haciendo trabajos era final de semestre y era más o menos la medianoche cuando emprendí el regreso a casa no estaba muy lejos de casa entonces fui también a pie había un pequeño atajo que yo solía tomar que es como un callejóncito en L y en la esquina en el codo de ese callejóncito los vecinos de la cuadra solían acumular a veces las basuras para que muy temprano el camión de la basura las recogiera yo iba un poco después de la medianoche me metí por ese callejóncito en L que les digo que me servía como atajo y de pronto veo que en medio de las bolsas negras de basura hay un bulto negro muchísimo más grande yo igual pasaba pues como por el andeno opuesto para no arriesgarme a que saliera un ratón una rata, cualquier cosa de la basura pero de todas maneras me quedé extrañado mirando ese bulto la iluminación no era muy buena así que no distinguía y de pronto ese bulto negro enorme era muy grande realmente levanta la cabeza abre dos ojos enormes gigantescos empieza a abrir la boca y emite un sonido muuuu claro, ríanse ustedes pero los invito a que vivan esa misma experiencia cansados, con sueño un día cualquiera a la una de la mañana en un callejón completamente solitario y muy oscuro claro, para mí no hubo discusión en ese momento eso fue hay que correr llegué muy pronto a mi casa y me refugié ya cuando llegué a casa había racionalizado la cosa y era perfectamente normal porque resulta que ese sector de Alta Suiza es un sector que toca prácticamente sectores muy rurales de la ciudad y hay pequeñas fincas alrededor y los dueños del ganado simplemente lo dejan salir en las noches a que pasten en los parques y en los lotes baldíos que hay en el sector así que no era para nada extraño y me ha dado muchísimas risas esa anécdota en años posteriores pero el segundo incidente es un poco más perturbador porque fue otra noche en la cual también venía creo que era un poco más tarde después de la una de la madrugada después de la una y media también fue muy poco tiempo después estábamos todavía en trabajos finales y había sido una jornada muy, muy pesada los universitarios tendrán un poquito empatía con esa situación el caso es que enfilé por ese callejón como solía ser y de nuevo vi que entre los bultos de basura había menos que de lo habitual había también como una sombra o un bulto o algo diferente opaco, no tan grande como en la vez anterior pero que se me hizo extraño y que se estaba moviendo cuando crucé frente a eso eso levantó la cabeza y era una cabeza humana y era un rostro muy pálido y muy anciano y me miró con unos ojos llenos de furia yo me quedé esperando que empezara a insultarme que de pronto saltara y me atacara con un palo porque esas situaciones se presentan pero lo que hizo esa persona que era una persona muy, muy, muy vieja de aspecto muy anciano y muy pálida fue que me miró con esos ojos llenos de furia empezó a abrir la boca y lo que hizo fue que bufó como un gato furioso obviamente yo me quedé yo me aterroricé no me quedé congelado de nuevo le di muy buen uso a mis piernas y en poco tiempo estuve refugiado en mi casa al día siguiente ya de día plena luz del día y en un momento en que había un poco de tráfico en el sector pasé por ahí otra vez y obviamente no había absolutamente ninguna huella de lo que eso hubiera podido ser pero siempre me ha tenido pensativo porque además esos ojos me recordaron mucho los que había visto dos veces ya muchos años atrás una ocasión en que venía de una fiesta en el centro de Manizales por la carrera 24 en alguna ocasión todavía durante mis años universitarios tuve la oportunidad de charlar con una persona que recién había terminado su ciclo en el ejército nacional estábamos en una reunión de la universidad no estábamos celebrando nada en especial así que convertimos la celebración en algo también para celebrar su feliz retiro y dentro de la conversación de la noche obviamente el tema como suele suceder se desvió hacia la conversación de hechos extraños, paranormales y él básicamente se sonrió se echó hacia atrás en la silla y con la cerveza en la mano nos preguntó por dónde quieren que empiece y nos contó una de las anécdotas más más sobrecogedoras fue una ocasión en que estaba prestando servicio en los llanos orientales él nos contaba que estaba en una base militar muy cerca de la ciudad de Villavicencio él una noche estaba de guardia en una garita y frente a él a unos 200 metros había un grupo de árboles árboles grandes antiguos frondosos que servían como sitio de sombra para el ganado durante los días calurosos porque es una zona donde las temperaturas pueden subir muchísimo durante el día él estaba allí decía vigilando la garita y era cerca de la medianoche cuando de pronto en medio de los árboles vio movimiento pero no de ganado era una sombra demasiado pequeña para ser una vaca pero demasiado grande para ser un animal cualquiera para ser un simio que en esa zona hay o un ave así que se puso en alerta y cuando por segunda vez vio que esa sombra se movió como pasando de un árbol a otro dio el alto dio el quien vive no le respondieron entonces un momento después un suboficial de guardia pasó por la garita para preguntar qué sucedía él le dio el reporte el suboficial le dijo que en la otra garita le habían dado un reporte parecido entonces reunieron un equipo de tres soldados para que fueran a verificar que de pronto no hubiera alguien vigilando la base con vistas a un ataque o algo por el estilo entonces los tres soldados armados información táctica se fueron hacia el grupo de árboles se acercaron de manera muy cautelosa cuando se estaban acercando al árbol más cercano en frente del árbol vieron como una silueta humana se levantaba del suelo y los encaraba ellos dicen que era la silueta de una mujer de baja estatura con la piel muy blanca y que los miraba y empezó a reírse y empezó a reírse dice esta persona con una risa muy seca muy aguda pero lo lo aterrador era que era una risa muy seca él lo describe como cuando uno coge un papel muy viejo que ha estado mucho tiempo al sol y lo arruga con las manos y el papel se quiebra entre las manos que así sonaba esa risa de lo seca que era y de lo aterradora era muy desagradable y se sentía una risa además muy fría ellos los soldados obviamente dieron el alto preguntaron quién vive esta persona se negó a identificarse y se limitó a reírse y de pronto empieza a levantar la mano derecha y ellos percibieron como si tuviera un arma o algo en la mano obviamente hicieron lo que estaban entrenados para hacer cuando se acercaron y alguien dijo cese al fuego y se fueron a acercar no había absolutamente ningún rastro de ningún ser humano en los alrededores del árbol ni frente al árbol frente al que habían visto a esta persona ni en los alrededores ni había manchas de sangre ni había restos absolutamente nada en el tronco del árbol si que estaban todas las municiones que habían utilizado al árbol seguro le acercaron pero de ese ser que habían visto y que se había reído de ellos no había absolutamente ningún rastro ellos regresaron resulta que el suboficial se había quedado en la garita mirando todo el incidente y él también vio insisto eran menos de 200 metros entonces él pudo ver como esa silueta se levantaba frente al árbol él escuchó el grito de alto y él vio pues como como ellos le disparaban él interrogó a los tres soldados y los tres soldados le dieron exactamente el mismo reporte los tres vieron eso el suboficial también había visto algo pero les dijo que en el reporte iban simplemente a hablar de que había sido una falsa alarma porque no podían contar que como él sospechaba le habían disparado a una bruja esto fue horror ipsum felices sueños hehehehe Gracias.